Próxima parada. Francisco Inmadé. Bóxima parada. Francisco Inmadé. Bóxima parada. Francisco Inmadé. Bóximo parada. Francisco Inmadé. ¿Cada que lo sacas, tú lo llevas? Sí, bueno, lo saco un ratito. Ahorita ya se canso, ya lo traje caminando. Ah, mira. Sí, se pone aquí en el hombro. ¿Ah, sí? Ajá. Un refugio de gatos. Ah, ¿tú eres un refugio de gatos? Sí. A ver, déjame ver. Un sin gatos. O sea, si alguien encuentra un gatito, ¿te lo puede llevar? Sí, vemos qué tanto necesita de ayuda. Ajá. Sí, también, sí. Es para usted. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Sí, sí, nos llegan gatos lastimados a rescate. ¿Y ustedes los dan en adopción? Sí, así los damos en adopción con protocolo y todo. Ya es. Los curamos y ya los... O sea, porque ahí luego hay gatos que están heridos, lastimados. Una pregunta así es, ¿son hembras las esterilizan? Así es. Todos van esterilizados. Ah, ok, ok. Los dos, sí. Para ya evitar... Sí, para evitar más. Hay que hacer un control. Hay que cuidarlos. Así es, la esterilización es salvar vidas. Ah, ok. ¿Es asociación civil? Todavía no, todavía no. Somos independientes. Ah, andan buscando la manera de... Así es, más adelantito. Cuando tengamos más recursos. ¿Y el gobierno, como siempre? Nada. No, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, si no nos cuidan los humanos. Sí. Menos van a cuidar los animales. Sí, 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 exacto. Más bien, la gente es la que nos apoya con donaciones. Ah, ok. Sí, la gente nos apoya mucho con donaciones. En la página de Facebook y YouTube, ahí vienen muchas historias de todos los gatitos. Ah, sí. Vienen muchas historias. ¿Qué página es? Hogar de Gatos se llama. Hogar de Gatos. Hogar de Gatos. ¿Nada más aquí en CDMX? Sí, estamos en el Estado de México. ¿En qué parte? En el municipio de Huehuetoca. ¿En Huehuetoca? Ah, ok. Ahorita venimos a dar el paseo con el gatito. Porque él va a ser como representante del hogar. ¿Este animalito en particular? En este animalito porque a él le gusta subirse al hombro. Ah, ok. Como perico. Como periquito. Sí, le gusta. Pero ahorita ya estuvimos en el centro caminando. Ya estamos un rato. Entonces ahorita ya se cansó, ya se va a dormir. Ah, sí. Pero así anduvimos con él en el hombro. Y trasmitiendo en vivo y eso. Y el que se cansó fue el no tú. Así es. Y el que se cansó, está por ahí lo acostumbrando poquito a poquito. Que la gente lo vea. Le saca fotos, lo acaricia. Entonces, él va a ser como el representante de... Vamos a andar así en la ciudad caminando con él de rato. Ah, ok. ¿Tienen alguna otra ciudad que les... Que les quiera igualar o pedir asesoría? Pues nos llega mucha gente de Latinoamérica, de Perú, de Colombia. Tenemos muchos seguidores de Monterrey, bueno, de México y de toda Latinoamérica. Y nos piden consejos, ¿no? Ya llevo como cinco años con ellos. Y entonces, pues hay muchas historias, ¿no? De cómo darle de comer a unos bebés gatos, ¿no? De cómo matar las puigas. Muchas cosas como irlos educando. De cómo presentar a otros gatos, otros gatos. De cómo agarrarlos. Hemos rescatado productos de la calle, así, colonias de quince gatos. Los esterilizamos, los vacunamos y los acomodamos en buenos hogares. Bueno, yo ahora desde que estoy jubilado por donde ando, todo lo que puedo tomar en video. Y todo lo publico en YouTube. Ok. Entonces, esto va ahí para YouTube. Si quieres agarrar algún teléfono o algo que te puedan contactar. Sí, ah, pues mira, ahí en la tarjeta viene. Vienen teléfonos y todo. Ah, ok. Ahí, este, lo de los gatos. ¿Y podrían asesorar a gente de otros lugares si quisieran? Ah, perfecto. Sí, lo que necesiten, ahí estamos. Ok, pues muy buena labor, eh. Muchas gracias, ahí estamos. Ándale. Muchas gracias.